Primero estamos en cuarto intermedio en la comisión de acusación y está el plenario pendiente para el día de mañana. Pero previo a toda esta cuestión, yo en el día de hoy, en el recinto, voy a formular una cuestión de privilegio, porque entiendo que han sido afectados las atribuciones y fueros que tenemos como senadores, miembros del Consejo de la Magistratura, por una denuncia hecha con la mayor absoluta precariedad, mala fe y desconocimiento del derecho, por parte de esta banda mediática que comanda el diputado Pinedo y la diputada Burrich, pretendiendo a través de esta maniobra absurda, porque se nos imputa haber participado de la adulteración de puntaje en una selección de concurso, cuando por manda legal los senadores no formamos parte de la comisión de selección. Es un desconocimiento grosero del derecho. Recién intervenimos en la selección de magistrados, cuando nos toca votar las ternas que la comisión de selección ha elaborado, de la cual la ley nos veda participar. Así que la grosería de la maniobra, los efectos de presionarme como senador y miembro del Consejo, y por otro lado poder motivar a partir, dice el refrán, pegarle al chancho que aparece el dueño. Está clarito, ¿no es cierto? El artículo de ayer en el diario Clarín, donde dicen en la mira del juez Lijo, y ponen las fotos nuestras destacadas a los efectos de comenzar a recibir presiones. Hay un conflicto muy claro en torno a resolver, de una vez por todas, si hay una sola ley para todos los argentinos, hay una ley para el común de los argentinos y otra ley para los poderosos, como en este caso el Grupo Clarín. Ya en la misma maniobra participó el magistrado Recondo, que fue designar, ¿no es cierto?, un juez provisorio, una subrogancia, a un magistrado jubilado, que por ser jubilado no está sujeto a las responsabilidades funcionales de un magistrado en actividad. El grupo está sumamente interesado en poner, ¿no es cierto?, alguien funcional para seguir enredando y no cumplir con la mandalea, no cumplir con la ley. Es decir, una sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma que obliga a desinvertir en este momento, implica otra vez uno o dos años de apelaciones y el grupo sigue ganando tiempo. Esa está la maniobra. Lo grave de esto es esa sensación que queda en la población de que los poderosos no tienen coto, los poderosos no tienen límite, mientras los ciudadanos de a pie, ¿no es cierto?, se someten a la ley, los grupos poderosos creen que tienen privilegio. Y todo esto está vinculado, cacerolazos, campañas de agresiones, escraches que va motorizando el diario en una maniobra desesperada antes de llegar a fin de año.